Esto es Latinos DJ Piña Miami Raulo Cuba Dale, dale Dale, dale One, two, three Ella se pone sata Cuando la apagan las luces Se toma dos tequila Y cuando la mami se luce Y ella mueve el boom, 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 boom El boom, 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 boom Mueve el boom, 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 boom Ella, ella mueve el boom, boom, boom Mueve el boom, 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 boom Mueve el boom, 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 boom El boom, 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 boom Me voy a hacerlo sin luce porque ella se luce me mira y yo sé que estae pa' crush y se vuelven loca cuando le suben la nota porque dice que este ritmo la se ofoca pa' arriba y pa' abajo yo la cojo Travedor, 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 duro, duro, travedor, travedor, travedor. Ella mueve el bum 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 Mueve el boom 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 Mastequina, Mastequina . Dale, tra, dale, tra, dale, tra. Dicen que te rimagó en la sofocada. Tra, 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 tra. Dicen que te rimagó en la sofocada. Trabigol, tra, doring. Traledor, traledor, traledor. Que duro. Caribe pa' bajo yo la cojo, yo la cojo, yo la cojo. Y la sepillo. Caribe pa' bajo yo la cojo, yo la cojo, yo la cojo. Y la sepillo. Ella se pone sata cuando la apagan las luces. Se toma dos tequila y es cuando la mami se luce. Y le metemos mantequina, 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 mantequina. Ella muere el bum 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 bum. Mueve el boom 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 Tra, a-a-dame het duro Tra, a-dame het duro Tra velor, ta velor, ta velor mientras tú tus tra velor, tra velor, tra velor programista Y la cepeía Y la cepea Y la cepea Y nos metemos matequina 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 Latinos in the world, ya tu sabes 2019, Wixla Planets, DJ Piña, the number one in the world, one, two, three, let's go.